Si quieren ver el programa, eso va a estar ahí también. Caballero, eso es un poquito para dar a por ti. Como dicen, un poquito para dar a por favor. Un poquito para dar a por favor. Y esto también te estoy diciendo para los latinos, los mexicanos, los salponereños, los venezolanos, todos los latinos, las razas latinas para siempre. Que para adelante echamos, no hay nadie que pueda escoger lo que tenemos, el destino. ¿Me entiendes? Chávez, ahí viene la música. ¡Gracias! 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 ¡Abre los ojos y vean la luz porque justicia ya llegó! ¡Abre los ojos y vean la luz! Mira, esta es la música. ¿Tú ves cómo la música entra en la funda? Mira, Señor, no me cuenta el diablo. Porque ahora sí viene, mira. Vela, que está bien él, mira. No es liga, pero el Señor la bendiga. ¡Hécho! ¡Hécho!